El efecto Mandela es un extraño fenómeno en el que un amplio grupo de personas tienen recuerdo de un evento que jamás ocurrió. The Beatles no se salvaron de esta. Y por eso, en este video hablaremos de la mentira que todos creen sobre John Lennon y la razón por la cual Ringo Starr no era el mejor baterista de los FAP4. Son muchas las frases que a lo largo de su vida John Lennon compartió con la humanidad. Algunas de ellas son inspiradoras, otras reflexivas e incluso graciosas. Sin embargo, hay una frase que todo fan de The Beatles ha escuchado alguna vez y ha quedado desconcertado. Ringo Starr no era el mejor baterista del mundo. Seamos realistas, ni siquiera el mejor baterista de The Beatles. Lo cierto es que Lennon jamás dijo esto. Y sin embargo, ¿por qué todos lo recuerdan como una broma suya? Quizás sea porque una de las características que más se destacan en John Lennon es su ingenio caústico, su mortal sarcasmo y su agudo sentido del humor. Por un tiempo, se creyó que esta controversial frase había salido de los labios de Jasper Carroll en el año 1983, aproximadamente, cuando esto se presentaba con regularidad en un programa de la BBC llamado Carlos Slade. Sin embargo, gracias a Tim Washington, un periodista de cultura pop, ahora sabemos que esta frase se originó en 1981 en una vieja serie de comedia de radio llamado Radio Conti. All right, just one thing you need for the LP, Ringo Starr. Ringo Starr? All right, all right, maybe Ringo Starr wasn't the best drum in the world. All right, maybe it wasn't the best drum in the Beatles, but he's a name. Ringo Starr? Yeah, all right, all right, we don't have to have Ringo Starr. Oh, good, good. We could have John Conti. John Conti? Como podemos comprobar ahora, la voz de la grabación es de Phil Pop, y el guión fue escrito por Geoffrey Perkins para un programa de parodia de radio protagonizado por Angus Deaton en sus días previos a Have I Got News For You? Y ahora, seamos realistas. Ringo Starr tal vez no venga de la clásica escuela de percusión de jazz, pero sus excelentes habilidades y su estilo innovador lo hacen uno de los mejores partilistas de la historia del rock. Sin embargo, eso es algo que hablaremos en un próximo video.